Besan a sol, a Dios, el dulzura y dolores, deseando y odiato un bien. Pero nunca repintir que yo yase por amor, que yo yase por amor. Seco o sin mirar, el regalo es prestando. Es como siempre nuestro así saber. Pero nunca olvidar que yo yase por amor, que yo yase por amor. Amor, perder, amor, nunca perder. Amor, perder, para siempre a viajar. Y el amor está un recuerdo. Besan ahora de adiós y guían para mañana. Has sido el debe nuestro y a hacer. No dejar, no llorar, que yo yase por amor. Que yo yase por amor, que yo yase por amor. Amor, nunca perder, para siempre a viajar. Y el amor está un recuerdo. Besan ahora de adiós y guían para mañana. No dejar, no dejar, no llorar, que yo yase por amor. Que yo yacé por amor Que yo yacé por amor